y así que sin más preámbulos hola chicos y chicas como están espero que sea muy bien de lo contrario espero poderlos entretener chicos en esta parte si o si tenemos la meta de pasar el nivel what the fuck que me está pasando wey ay rayos vamos vamos el pendejo no lo puedo creer tío no es que es que es que ay por qué pendejamente me mato así otra vez otra vez segunda vez que llegó consecutivo y me muero en esta parte ay dios esa maldita ponte tercera vez consecutiva ay cuantas veces tengo que llegar esta esta gonorrí otra vez en esta pinche mierda ay ay que puta por qué vamos 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Ay, Dios! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me rindo por hoy! ¡No lo hemos activado! ¡Cuidado! ¡Easy! ¡Easy! ¡Easy!